El próximo 26 de marzo, Universal Pictures estrenará la segunda entrega de The Boss Baby, exitazo de taquilla del 2017, levemente inspirado en el libro del mismo nombre, que es un trabajo escrito e ilustrado por Marla Frazee. ¿Qué tal? Nos investigamos en el antecedente de la película. En esta secuela, que en español se llama Un Jefe en Pañales 2, negocios de familia, los hermanos Templeton, Tim y Ted se han convertido en adultos y viven distanciados. Tim es padre de familia y Ted es el CEO de un fondo de inversión. Una nueva jefa en pañales con un liderazgo nato está a punto de unirlos en un nuevo negocio familiar. Esta animación cómica y familiar en 3D fue producida por DreamWorks Animation. Ojalá sea tan buena como la primera. ¡Se ve bien! ¡Bomers! Baby Corp developed a new formula that can turn a grown-up back into a baby for 48 hours. You want me to be a baby again? ¡Ah! 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 Baby Corp will offer a full memory wipe following this experience. ¡Ah! So, what's the crisis? An evil genius is teaching kids to be very bad, bad babies. ¡Ah! Welcome to the baby revolution. Ha ha! We're gonna need a disguise to go undercover. ¡Ah! What have you done to me? Oh, really? Are we going sailing? Oh, no. ¡Ah! Thanks for always having my back. You're my brother. We always stick together because that's what families do. We need to hurry before the formula wears off. What the? What the? Oh, you...